Bien, bien. El grupo, creo que la mayoría de los compañeros lo conocían ya. Yo no tuve la oportunidad de tenerlo al técnico porque estuvo en otro periodo, ¿no? Que por lo que me contaron los chicos, les fue muy bien. Fue cuando estuvieron en la promoción. Así que bien, tenemos que tratar de sacar las cosas adelante. Quedan todavía seis fechas. A pesar de que ahora estamos por un punto afuera, uno o dos puntos afuera, no quiero decir nada, tenemos que pelear hasta el final. Obviamente, muchos compañeros capaz que ahora no estaban capaz que jugando, se den nuevas esperanzas para volver a jugar. Y eso es como que mueve un poco todo el plantel en el sentido del tema de ese, ¿no? De querer jugar y estar todos peleando por un puesto en estas seis fechas de queda, le va a servir. Hoy hicieron fútbol, tuviste en este caso personal, la oportunidad de mostrarte como los demás compañeros. Sí, sí. Como toda llegada de técnico nuevo, uno tiene la oportunidad de mostrarse. Y bueno, tiene que tratar de demostrar al técnico que quiere jugar. Creo que como todos los compañeros, así que, nada, hay que trabajar para estar en el lugar que sea. O estar entre los once, sino estar en el banco o de afuera, pero siempre apoyando al equipo. ¿Cómo evaluás la salida de ese Rizuela? ¿Por qué se fue? Y hoy en día, como dicen todos, ¿no? Mandan los resultados. A mí, en el caso mío, la peleé, me tocó entrar, me dio confianza para jugar. La verdad, estoy agradecido porque conmigo se portó muy bien y, bueno, traté de dejar todo cada vez que me tocó jugar tratando de devolver esa confianza que él me dio. ¿Te avalan los goles que hiciste en esta campaña irregular que han tenido en este año para ser titular y continuar en el equipo? Y sí, yo qué sé. Yo creo que jugué de titular ocho partidos. Tengo tres goles. Me hubiera gustado hacer alguno más. Capaz que tuve alguna otra oportunidad. Pero, obviamente, cambio de técnico, después él no me conoce y va a evaluar. Por más que evalúe los goles, creo que tiene que evaluar también en lo que ve el desempeño de la semana, ¿no? Y, además, como ya conoce a otros compañeros, también tiene que ver a todos, ¿no?